Muy, muy, muy buenas tardes, hermanos, amigos, aquí estamos ya listos, listos para empezar una nueva semana, una nueva semana de bendiciones con la ayuda de nuestro Dios. Así que les doy una cordia bienvenida a nuestro programa, nuestra programación de radio, Radio La Verdad Profética. Estamos ya aquí saliendo en vivo para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahí hubo un inconveniente técnico, pero bueno, nada grave, todo siempre contribuyendo para el bien de todos. Así que le agradecemos al Señor que ya estamos al aire y aquí bendiciendo a nuestra audiencia, a nuestros hermanos, a esta radio, a todos aquellos que contribuyen para poder tener esta programación y poder ser de bendición para ustedes. Así que bienvenidos, un saludo cordial, su amigo, su hermano, aquí el hermano Miguel con ustedes. Es un placer, ha sido una bendición para mí estar aquí transmitiendo, poder estar compartiendo mensajes de crecimiento espiritual, de instrucción, de educación, de renovación de votos para con el pueblo de Dios y Dios con nosotros. En otras palabras, es nuestro deseo siempre influenciar, poder motivar a que usted tenga un encuentro continuo y nuevo con el Señor. Gracias al Señor, entonces, estamos ya aquí transmitiendo. Hoy estamos ya aquí día lunes, una semana nos prestará el Señor, si así es su voluntad, para poder transmitirles. Así que gracias a todos aquellos que ya están, este, repito, un pequeño incidente ahí técnico, pero ya estamos al aire. Gracias por reportarse, gracias por estar siempre atentos a que la programación esté para ustedes. Iniciamos. Voy a leer un pensamiento en el libro de Salmos. Salmos en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Salvo a Jehová porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Aquí el salmista ve al mundo y le honra a Dios, dice, Señor, ¿qué pasó? Se han acabado los fieles, sálvanos. Versículo 2 dice, mentira. Miren, miren, miren cómo vio el salmista a la humanidad en el tiempo del fin. Mentira. Habla cada uno con su prójimo. Con labios lisonjeros, livianos, bromistas, con corazón doble. Hablan. ¿Será que estamos viviendo en este tiempo, hermanos? El tiempo de mentira, el tiempo en el que el prójimo y el hermano todos hablan, hablan mentiras y pareciera que todo fuera verdad y justo y correcto. ¿Será que hoy día estamos en medio de labios lisonjeros, labios vanidosos, labios egocéntricos, labios que exaltan el yo, la liviandad, la desobediencia? Y no solo eso, dice que con corazón doble hablan. Una plena hipocresía. Ojalá ustedes y ellos seamos el que hizo esta oración. Usted y ellos seamos como el salmista. Podamos implorar al Señor que nos salve y podamos ser de esos pocos fieles en el tiempo del fin. Así que con esto en mente, hermanos, aquellos que puedan arrodillarse, vamos a orar y vamos a empezar. Querido Dios, te bendecimos, Señor, y te agradecemos porque nos das el privilegio de la vida, nos das la oportunidad de poder estar aquí y compartir tu palabra, tu mensaje. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, y también la oportunidad de poder bendecir a tu pueblo, a tus hijos, a aquellos que nos escuchan. Aquellos que han hecho un tiempo para escuchar todos los días un mensaje. Aquellos que después de los estudios van y revisan, estudian e investigan. Señor, bendícelos, prósperalos, dales éxito espiritual, hazlos fuerte como la roca, Señor, para honra y gloria de tu nombre y podamos estar entre los que huyen de la mentira. Podemos entrar entre los sellantos, podamos estar entre aquellos que son firmes y honestos, claros, para contigo y su fe y su religión y su iglesia y su doctrina. Oh, querido Dios, haznos uno de los fieles. Bendícenos, guárdanos de todo mal y que tu nombre sea exaltado hoy en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a ustedes que son fieles oyentes, ustedes que se han comunicado con nosotros, gracias por hacerlo, gracias por escribirnos, gracias por suscribirse a nuestra página, laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Gracias por sus textos. Algunos de ustedes me han llamado, no he podido contestar, pero no es que no quiera o no vaya a hacerlo. Sencillamente son demasiadas llamadas y un par de compromisos allí en estos días, pero estaré llamándoles de hoy a mañana. Pero agradecemos que se comuniquen, agradecemos sus mensajes, de verdad, esas palabras de aliento que algunos de ustedes han dejado en nuestro mensaje de voz. Les agradezco de todo corazón que el Señor me los bendiga y gracias, gracias, gracias por esas palabras de bendición que me han dado. Muy bien. El tema de hoy es continuando. Vamos a tener esta semana una continuación de Estados Unidos y el falso profeta. En realidad, hoy vamos a profundizar un poquito más qué tanto, cuál será una de las armas del espiritismo que es lo que el falso profeta representa y que está por manifestarse de una manera extraordinaria, fuera de lo común en nuestro tiempo, en nuestro país, porque de aquí se extenderá al mundo. El tema de hoy se titula el sentimentalismo, arma poderosa del espiritismo. ¿Está usted listo para este tema? ¿Será que estamos listos? Yo siempre he dicho, hermanos, aquellos que nos han seguido en nuestra página, laverdadprofetica.com, saben que los estudios que damos en diferentes ocasiones quedan grabados, guardados. Usted los puede escuchar allí en esa página. Puede suscribirse también, de tal manera que cuando subimos un video o un audio, usted puede automáticamente recibirlo y saber que lo estamos subiendo. Así que suscríbase. Pero aquellos que nos han estado escuchando por años, saben de que yo siempre he dicho, tengo una frase, esta frase es de Miguel Martín y es la siguiente. Nosotros no venimos a la existencia, me refiero a este ministerio, para entretener. Nosotros no entretenemos a la gente. O sea, no estamos tratando de matar tiempo y matar tiempo y cualquier cosa que nos salga, decirla. No. Tenemos un objetivo, tenemos un mensaje, tenemos esta responsabilidad y por eso somos breves y al punto. Y es lo siguiente. Nosotros no venimos a entretener. Venimos a enseñar palabra de Dios. Este no es un show, es un programa educativo. Así que muchos, lamentablemente, hemos caído en esa cultura religiosa de entretenimiento. Y vamos a ver que el tema de hoy tiene mucho que ver con eso, pero es aún en el contexto de Estados Unidos y el falso profeta. El espiritismo, una de las armas poderosas que ha usado, estará usando y que nos va a involucrar. Va, si fuera posible, engañar, incautar, cegar, aún si fuese posible, a los escogidos. Y esos son ustedes, soy yo, es la iglesia, es el pueblo de Dios, son aquellos que dicen ser el remanente del tiempo del fin. Así que si usted está en el lado de le fascina el entretenimiento, por favor, venza, venza esa voz que le diga no escuches, no escuches. Venza esa voz y quédese a escuchar el tema. No apague la radio, escuche el tema. Dios tiene un mensaje para usted. Pero luego hay otro grupo y es el que cree que por ser escogidos y por estar enseñando la verdad presente, están bien y no necesitan cuidarse. Ese es otro extremo. Tenemos, tenemos que asegurarnos de que estamos siguiendo palabra de Dios. Hemos aprendido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 13, versículos 11, nos introduce la bestia de dos cuernos que aparenta ser un cordero, pero va a hablar como un dragón. Esta es nuestra nación, Estados Unidos. Eso lo puede verificar en conflicto de los siglos. Página 492, 493, 494, 95, 96, 97, 98. Es más, hay todo un capítulo que se llama Estados Unidos en profecía. Usted lo puede leer en conflicto de los siglos. Conflicto, conflicto, conflicto de los siglos. Allí usted va a encontrar todo un capítulo. Vamos a ver aquí, es el capítulo 26, la página 486. Usted allí puede leer todo el capítulo. Un capítulo que se los recomiendo, hermanos. Consigas el conflicto de los siglos, compres el conflicto de los siglos, bájelo del internet, Escuche el conflicto de los siglos, un libro extraordinario. Después de la Biblia, no deje de leerse ese libro, el conflicto de los siglos. Bien, Apocalipsis 13, versículo 11. Versículos 12, 13 y 14 nos introduce al personaje. Bajo el pronombre o el prefijo, el que he explicado, en las versiones de español no aparecen. Tienen que leer una versión Kim James en inglés o leerlo en el original. Verso 12 dice, y él, noten que la palabrita él no está en la versión español, pero verifiquenlo en la versión Kim James en inglés. Y él, el falso profeta, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hacia la tierra de los moradores de ella, adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Así que, claro que el papado, o esta cabeza que fue herida, que ha sanado, noten que sana lo que ya hoy es una profecía cumplida desde 1929 para acá. Pero noten que el actor principal, la bestia de dos cuernos y el falso profeta, es el que hace, no la cabeza herida, no la bestia como leopardo, sino es este, el falso profeta, que llama la atención del mundo a esta cabeza que estaba herida y sanó. Y todos sabemos que la manera en que lo hacen no es literalmente, sino que implementa con la bestia de dos cuernos, la ley dominical. Un nuevo orden mundial con fundamento religioso, con un fundamento de iglesia y estado. Así que, vemos aquí, vemos aquí, claramente que este, el falso profeta, tiene un papel importantísimo en profecía. Además de eso, versículo 13, y hace grandes señales. Noten, hacen grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto muestra que grandes cosas van a ocurrir, del cielo a la tierra, hechas por el falso profeta. Hermanos, grandes, grandes cosas vienen. Yo sé que algunos, algunos están ansiosos. ¿Qué va a ocurrir? Viene el Papa, viene el Papa, viene el Papa. Va a venir y se va a ir. Y así como predicó que vino, va a predicar que se fue. Ojo y oído. ¿Pero qué me dice del falso profeta? ¿Quién es? ¿Cuándo viene? ¿Qué va a hacer? Eso dice la Biblia. Dice que el falso profeta va a hacer grandes señales. Además, y aquí está subraye. El falso profeta, verso 4, engaña, 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 engaña a los moradores de la tierra. Hermanos, en esta palabrita, la tierra, puede verse de dos maneras. Si usted ve la tierra en profecía, representa América. Mar, representa el viejo mundo. Así que si lo toma simbólicamente y engaña a todos los moradores de la tierra, claramente que empieza en Norteamérica y influenciará todas las Américas y se extenderá al mar Europa. El viejo mundo. Pero por el otro lado, si la palabra tierra aquí significa la tierra, el globo terráqueo, es el mundo. Engañará a todos. Queridos hermanos, lo que esto muestra es que el falso profeta no va a dejar ningún espacio, ninguna persona y a ninguna iglesia que se escape de su engaño, de su influencia. Y es aquí donde empiezo y comparto lo siguiente sobre el espíritu de profecía. Miren lo que dice. Estoy en conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos en la página. Conflicto, conflicto de los siglos, página 612. Dice así. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres lo suficiente para que puedan descubrir la trampa. No es que Dios va a venir y le va a decir, Miguel, 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 ten cuidado, te van a engañar. O sea, literalmente él no va a venir. Pero Dios me ha dado, le ha dado, nos ha dado lo suficiente individualmente para poder discernir el engaño. Y ahí está el asunto. Y ahí está el asunto. ¿Cuántos de nosotros estamos discerniendo el engaño, la trampa? Por eso aquí dice. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios, Dios ha dado a los hombres, usted y yo, lo suficiente para que pueda descubrir la trampa. Trampa, trampa, trampa. Cuando usted va a agarrar un ratoncito, le dice, ay ratoncito, ven para acá, qué bonito, ven, 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 te voy a poner una trampita, hijo mío. Así le dice usted. ¿Verdad que no? Usted está enojado porque el ratón le comió aquí, hizo aquí y usted dice, este ratón me las va a pagar, le voy a poner veneno y va a caer. Y usted trae su estrategia y cualquiera de las formas para atraparlo, atraparlo y matarlo. Esa es una trampa. Así que el enemigo, el falso profeta, el espiritismo, está preparando una trampa para el mundo, para las iglesias, para la iglesia adventista, para los creyentes de la verdad presente, para todos. Y si usted no descubre la trampa antes de tiempo, va a caer en la trampa. Por eso es que este tema, el tema que estamos tratando hoy, es de suma importancia, es salvación, es necesaria, es sellamiento, es protección. Hablamos entonces los libros. Recientemente tocamos un estudio, el espiritismo y un pacto con la muerte. Donde enfatizamos una profecía de Isaías 28, de Isaías capítulo 8 también, donde hablábamos como en el tiempo del fin, el enemigo no solo iba a alcanzar al mundo, sino también a la iglesia. Y dentro de la iglesia iba a tener sus agentes. Y estos agentes, estudiábamos y leíamos, iban a hablar desde el pélpito. O sea, van a tener las credenciales. Sin embargo, sin embargo, a muchos les sorprendió como que un pacto con la muerte. Leíamos como estos que profesan ser pueblo de Dios, que profesan ser líderes de Dios, que profesan ser representantes de Dios, le han dicho a Dios. Léalo, está ahí, Isaías 28, versos 15 al 20. Dice, tranquilo, nosotros hemos hecho un pacto con la mentira y con la tumba, con la muerte. Y el Señor dice, no, 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 lo que ustedes han acordado no va a ocurrir. Lo que ustedes han acordado va a ser roto. Lo que ustedes han acordado, yo me voy a encargar de destruirlo. Y esa es una plática profética entre Dios y su pueblo. Bueno, léalo, hermano, Isaías 28, versos 15 al 20. El día que di ese estudio, ustedes saben que son muchas citas, hermanos, y yo no utilizo una guía. Así que los estudios los doy conforme el Señor abra la puerta e inspire. Y recuerda, yo creo el 100% de esa escritura que dice que no debemos de preocuparnos que hemos de hablar. Porque cuando llegue la hora, Él va a venir y nos va a ayudar, nos va a inspirar. Su espíritu nos va a dar el mensaje. Por eso yo creo que uno debe estar siempre estudiando, 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 estudiando. Cuando llega la hora de dar el Evangelio, usted lo da en su pobreza, en su totalidad, a su nivel de crecimiento espiritual. De igual manera, cuando uno da mensajes para la iglesia, cuando uno da la verdad presente, la única manera que la verdad presente tenga sabor y que usted diga, de verdad, esto es de Dios, usted tiene que estar empapado e inspirado. E inspirado por el Señor. Así que estamos aquí, estamos aquí, entonces, claramente, viendo la importancia de que nosotros podamos, de que nosotros podamos entender estas cosas, podamos aplicarlas a nosotros y lograr ese crecimiento, esa preparación para nuestro propio bien. Entonces, en el tema que tratábamos, hablábamos, el espiritismo y un pacto con la muerte, hablábamos de que eso está afectando al pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver de qué manera usted podría estar cumpliendo la profecía de Isaías 28? Y mire lo que dice aquí. Estoy viendo conflictos de los siglos 603. Esta cita no se las había podido leer. Así que una cita muy interesante que va a llamar nuestra atención y en el caso de algunos va a reprender. Va a reprender. Y dice de la siguiente manera. Conflicto de los siglos. Dice así. Vamos a ver aquí. Aquí tengo esta cita. Sí. El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Hecho hemos pacto con la muerte y con el infierno. Tenemos hecho convenio cuando pasara el azote o al torrente no nos alcanzará. Porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. Isaías capítulo 28, versículo 15. Entonces dice, hablando sobre esta cita, dice así. En la categoría de personas así descritas, noten, en la categoría de personas así descritas, se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador. Así que este grupo que cae en esa profecía de Isaías 28, 15, son aquellos que se consuelan diciendo, no, Dios no puede castigarnos, es demasiado misericordioso. De que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volver como ángeles de Dios. O sea, esa gente nada lo ve mal, todo está bien, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es gracia. Usted cae siete veces, se vuelve a levantar, vuelva a caer otras siete veces y vuelva a levantarse. Pero el asunto no es así. Están mal, creen mal, que las cosas no tienen consecuencias. Pero miren esto, hermanos. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Como, ojo y adiós, hermanos, son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de Congo. Déjenme leerlo otra vez. ¿Cómo es que muchos están haciendo un pacto con la muerte y con la mentira y con el infierno dentro del pueblo de Dios? Porque el mundo va a ceder a la mentira. Los que rechacen a Dios y a su verdad van a hacer a la mentira, pero entre el pueblo es donde no se espera que esto ocurra y es donde está ocurriendo. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 617. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. No, son estos, son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de Congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás. O sea, los acertos mentirosos del espiritismo. Así que mire, esto es bien fácil y simple. Si usted y yo estamos en la iglesia y no conocemos nada sobre el falso profeta, no sabemos lo que va a ser este país y no entendemos la manera en que funciona el espiritismo, nosotros vamos a caer en la trampa porque no la vamos a descubrir. Y encima de eso, una característica que usted y yo debiéramos evitar o que identifica a los que están cayendo y van a caer, son aquellos que rechazan las verdades que Dios envía para defender, proteger, sellar, ayudar, preparar a su pueblo. Todo aquello que suene a verdad presente, si usted lo rechace, si usted lo rechaza, si usted lo niega, si usted no lo estudia, si usted no lo practica, usted está cediendo al camino de otra fase del espiritismo. Lo voy a leer otra vez. Han hecho un pacto con la muerte y con el infierno. Son, 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 son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio, y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás. O sea, los acertos mentirosos del espiritismo. Así que, otra de las maneras en que Satanás está entrampando al pueblo de Dios es que los hace rechazar las verdades. Hermano, lo estoy leyendo, conflicto de los siglos, 617. Si usted quiere comunicarse con nosotros, bien puede hacerlo. Denos una llamadita, mándenos un texto, escríbanos, suscríbase en nuestra página. Nuestro número, 214-205-5904. 214-205-5904. Una vez más, 214-205-5904. Si no pudo apuntarlo ahorita, prepárese con una pluma o un lapicero. Vamos a estar repitiéndolo. Es bueno, es bueno tener nuestro número para comunicarse, hacer preguntas, comentar. Y ahí estamos al servicio de ustedes. También pueden suscribirse a nuestra página, especialmente aquellos que son cibernéticos, aquellos que les gusta las redes sociales y utilizar el internet. Puede entrar a nuestra página, laverdadprofética.com, laverdadprofética.com, o miguelmartin, mi nombre y apellido, .info, info, miguelmartin.info. Comuníquese y háganos saber cómo le estamos bendiciendo. Ahora, hermanos, si el enemigo quiere entramparnos, y el enemigo también ya se metió, una de las armas del espiritismo es hacernos rechazar las verdades para este tiempo. Yo les pregunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Noten, cuando iniciamos el estudio, en esta hora, hablábamos, leíamos Palabra de Dios, que está en el libro de Salmos. Salmos, leíamos claramente en el capítulo Salmos, capítulo 12, versículos 1 y 2, donde el salmista decía, Señor, salva, oh Señor, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque mentira habla cada uno con su prójimo. Con labios lisonjeros, con corazón doble, hablan. El Señor tiene una profecía para este tipo de gente. Destruirá, futuro, Jehová, todos los labios lisonjeros. La lengua que habla, grandezas. Mis hermanos, la mentira tiene mil y una de formas, y una de las formas en que se está manifestando es a través del sentimentalismo. Arma poderosa del espiritismo que está metida hasta el cuello, hasta los zapatos, hasta los calcetines, debajo de la uña del pueblo de Dios. El sentimentalismo. Trampa del espiritismo. Trampa de Satanás. Y usted dice, ¿y qué es el sentimentalismo, hermano Miguel? Oh, hermano, hermana, el sentimentalismo es aquella persona o lo manifiesta aquella persona o individuo que dice, oye, ahora sí sentí a Dios. Ahora lo sentí cerca. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, lo tengo, lo sentí. Cuando estaban dando ese himno, esa canción, ese pastorcito tocó mis sentimientos. O les doy otro ejemplo, y esto van a estar muy cerca a identificar a varios de los que están trabajando para la nueva era, para el ecumenismo, para el espiritismo, para el falso profeta, dentro de las filas del pueblo de Dios. Le ha tocado a usted estar con aquellos que predican y usted se levanta, es tocado, y usted dice, pónganse de pie a aquellos que quieren hacer un pacto con Dios. Y usted se levanta llorando, y usted está tocado, y hace sus promesas, y señor, ya no más, y señor, esto. Y ahí anda usted con el gran río de lágrimas. Eso fue este sábado, este fue este miércoles, este fue esta semana de oración, y el próximo miércoles, y la próxima semana, y el próximo sábado, la misma historia. Otra vez. Ay, tocando. ¿Quiénes quieren hacer un pacto con el Señor? Y ahí está, llore, 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 llore. Sentimientos, sentimientos. Escuchó la predicación, sale de la iglesia, va a su casa, y sigue siendo el mismo genio, el mismo carácter, los mismos hábitos, la misma vida. El espíritu profecia dice, el mismo demonio. ¿Cómo es que cuando está oyendo un sermón de estos, espiritualizados, sentimentalizados, enfocados en tocar los sentimientos, ¿cómo es que usted se levanta, prometiendo lo máximo, y regresa a la casa, la misma vida, los mismos hábitos, el mismo comportamiento, y luego vuelve otra vez, a otro sermón, a otro tema, y la misma historia. Eso se llama sentimentalismo, y usted va a un camino que Dios tiene, el único que tiene el poder, de liberarlo. Leo, con el texto de los siglos, página 614, dice así, es cierto, que el espiritismo, está mudando actualmente, sus formas, entonces ya vimos, que va a engañar, a muchos, rechazando las verdades, por eso es que hoy, ya no se estudia, los 2300 días, tardes y mañana, ya no se estudia profecía, ya no se estudia el santuario, no se sabe, dónde está Jesús, que al cabo, si está abajo, arriba, donde esté, eso no importa, lo que importa, es que lo tenga, en el corazón, y sin embargo, él dice que está, en el santuario celestial, está no en el lugar santo, sino en el lugar, santísimo, y no está sentado, en el truno, está de abogado, está de intercesor, quien no sepa eso, está completamente, perdido, como usted puede decir, que es hijo de X persona, no sabe, dónde vive, no sabe, dónde está, no sabe, cómo habla, no sabe, cómo se ve, no sabe, cuántos años tiene, no lo conoce, no tiene relación, no se reúnen, como que su papá, o su mamá, o su familiar, eso no suena, pues lo mismo, que está ocurriendo, con muchos, de los que profesamos, ser pueblo de Dios, gente, que no cree, lo que nosotros creemos, creen, lo que no creemos, empiezan a estudiar, lo que no, lo que debiéramos, de creer y entender, gente, que no va, a nuestra fe, a nuestra iglesia, a nuestra religión, comprende mejor, las escrituras, que muchos de nosotros, que profesamos, ser pueblo de Dios, ya no podemos discernir, entre el bien y el mal, porque, gracias, 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 a este disfraz satánico, a este, esta arma satánica, el sentimentalismo, de cierto, dice el espíritu, que el espiritismo, está mudando, actualmente, sus formas, y echando un velo, está escondiendo, sobre algunos, de sus rasgos, más, repulsivos, reviste, un disfraz, cristiano, el espiritismo, hermanos, se ha metido, también, a las iglesias, que hoy día, tiene, un disfraz, cristiano, cuidado, muchas veces, nosotros, cuando se convierte, un político, se convierte, un adinerado, se convierte, un actor, uy, alabado sea el señor, ay, sí, gracias a Dios, y lo que muchas veces, se sale en la iglesia, son demonios, para influenciar al pueblo, a desviarse, de la ley, de la palabra, de los testimonios, no que no pueda, o no vaya a convertirse, uno de los grandes, pero tiene que venir, a ser un faldo, no hacer otro, que esté desviando, al pueblo de Dios, miren lo que dice, en esta cita, conflicto de los siglos, con respecto a la conversión, de este tipo de gente, 436, una ola de mundanalidad, invade a la iglesia, trayendo consigo, sus costumbres, sus prácticas, y sus ídolos, el día de la madre, del padre, del gato, del perro, el día del niño, el día del pastor, de la secretaria, del espiritismo, el día de Satanás, todos celebran, que no tiene nada, que ver con la Biblia, pero si el santo día, lo están recibiendo, a las 9 de la noche, o a las 11 de la mañana, y lo terminan, a la hora que termina el sermón, eso sí, pero los otros días, de anticipado, lo publican en Facebook, anticipadamente, lo textean, anticipadamente, lo programan, y cuando llega ese día, si tuviera 48 horas, la celebraran, pero el santo día de Dios, un pedacito, para tener calmada la conciencia, ay, hasta qué grado, esa amistad del mundo, que es la amistad contra Dios, es fomentada actualmente, entre los que profesan, ser discípulos, de Cristo, oigan esto, está de moda, en el mundo, hacer profesión de religión, gobernantes, políticos, abogados, médicos, y comerciantes, se unen a la iglesia, para asegurarse, el respeto, y la confianza, de la sociedad, y así, promover, sus intereses, mundanos, si quiere esta cita, comuníquese conmigo, 214-205-5904, 214-205-5904, o, escríbanos, o suscríbase, en, laverdadprofética.com, o, miguelmartin.info, cinta, una cita, extraordinaria, que quita el velo, de muchas de las conversiones, que hoy día estamos viendo, de los grandes, dentro del pueblo de Dios, puedo seguir leyendo, pero el tiempo no me lo permite, así que, la trampa, hay un disfraz, del espiritismo, que ahora es cristianismo, convirtiendo, a los mismos demonios, como aparentes, miembros, fieles de iglesia, yo sé que muchos, se van a enojar hermanos, pero mire, tiene dos opciones, se enoja, y se le quita el coraje, por lo que estoy diciendo, y se asegura, que usted no sea uno de ellos, o enójese, y que el señor, lo desenmascare, porque tarde, que temprano, usted, o yo, si no somos, de los verdaderos, somos falsos, aunque estemos, dentro del pueblo de Dios, es tiempo, de entender esto, hay trigo y cizaña, Mateo, 13 versículos, 24, 25, 26, 27, y 30, hay trigo y cizaña, todo no es trigo, ni todo es cizaña, pero hay que asegurarnos, que somos, de otra manera, cuando venga, esta influencia, completamente, satánica, querer controlar, podremos discernir, de otra manera, el camino, se está preparando, para lo siguiente, hasta, estoy leyendo conflictos, los siglos 614, hasta en su forma actual, hablando del espiritismo, lejos de ser más tolerable, el espiritismo, es en realidad, más peligroso, que anteriormente, noten, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo, es en realidad, más, más, más peligroso, que anteriormente, debido a la mayor sutileza, de su engaño, como, mientras años atrás, atacaba a Cristo, y la Biblia, ahora declara, que acepta a ambos, pero su interpretación, de la Biblia, está calculada, para, para, para agradar, al corazón, y regenerado, al paso, que anula, el efecto, de sus, verdades, solemnes, y vitales, los espiritistas, hacen hincapié, en el amor, otra vez, me están oyendo, hermanos, sobreabunda, ahora, este tipo de pastores, laicos, y misioneros, hablando de, puro, puro, puro amor, ignorando, los principios, los mandamientos, los estatutos, las leyes, las palabras, de Dios, en la palabra de Dios, mientras años atrás, atacaban a Cristo, en la Biblia, los espiritistas, ahora, declaran, que aceptan a ambos, pero su interpretación, de la Biblia, está calculada, calculada, estratégicamente, para agradar, al corazón, y regenerado, al paso, que anula, el efecto, de sus verdades, solemnes, y vitales, los espiritistas, hacen hincapié, en el amor, como si fuese, atributo principal, de Dios, pero, lo rebajan, hasta hacer, del amor de Dios, hasta hacer, de él, un sentimentalismo, enfermizo, y hacen, poca distinción, entre el bien, y el mal, ¿cuál es el arma, poderosa, del espiritismo, en el tiempo, del fin, en el mundo, y en la iglesia? El sentimentalismo, satánico, confunden, y dicen, que sentimentalismo, es amor, de Dios, lo siento, siéntalo, aquí está, este es el amor, del Señor, Dios no es tan estricto, Dios no es Dios, de juicio, Dios no nos va, a castigar, hermanos, los espiritistas, hacen hincapié, en el amor, como si fuese, atributo principal, de Dios, pero, lo rebajan, hasta hacer, de él, un sentimentalismo, enfermizo, y hacen, poca distinción, entre el bien, y el mal, la justicia, de Dios, su reprobación, del pecado, las igencias, de su santa ley, todo eso, lo pierden, de vista, queridos hermanos, más claro, no puede estar, esto lo leí, en conflicto, de los siglos, página, 614, el arma, poderosa, una de las armas, poderosas, que Satanás, va a usar, va a hacer, que el amor, de Dios, el verdadero amor, por eso dice, San Juan 14, si me amáis, amor, que hay que hacer, sentirlo, no, obedecer, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero el sentimentalismo dice, no, 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 eso no puede ser, no, Dios no puede ser tan exigente, me quedan 2, 3 minutos, 2, 3 minutos, quiero leerles, el siguiente pensamiento, en conducción, del niño, 220, dice así, se debería explicar, que el gobierno de Dios, no reconoce, transigencias, con el mal, no hay transigencia, que un poquito, que no sea exigente, que no sea fanático, eso no hay para Dios, ni en el hogar, ni en la escuela, se debería tolerar, la desobediencia, el sentimentalismo, lo tolera, por eso es que ahora, sobreabundan, iniquidades, pecados, robos, celos, envidia, lujuria, dentro del pueblo de Dios, porque no se habla, lo que es malo, es malo, y lo que es bueno, es bueno, eso es amor, no sentimentalismo, que todo lo permite, y no puede discernir, entre el bien y el mal, ningún padre, ni maestro, que desea sinceramente, el bienestar, de los que están a su cuidado, transigirá, con la voluntad terca, que desafíe la autoridad, o recurra al subterfugio, subterfugio, o a la evasiva, a fin de esquivar, la obediencia, esto, no es el amor, sino el sentimentalismo, el que se complace con el mal, trata de obtener, obediencia, por medio de ruegos, o sobornos, y finalmente, acepta, algún sustituto, en vez, de lo que exigía, conducción al niño, página 220, o el libro de educación, página 281, yo tengo una pregunta, queridos hermanos, me quedan dos, tres minutos aquí, usted es un hombre fiel, que vive lo que está escrito, o este, un hombre, o mujer, que es solo sentimentalismo, llore y llore, cuando están predicando, cada semana, cada sábado, pasa al frente, a hacer promesas, que no cumple, porque, porque era pura emoción, 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 no sabe lo que es obediencia, yo le digo a muchos hermanos, dejen de orar, dejen de orar, dejen de orar, y pónganse a obedecer, hay hermanos y hermanos, que se la pasan orando, 24 horas, y cuando se les presenta la palabra de Dios, que eso no es así, que eso no es para nosotros, que eso era para los judíos, que eso era para el antiguo Israel, que eso no se aplica a nosotros, y ustedes ven la vida de ellos y su iglesia, van para abajo, 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 mundanalidad, apostasía, rebelión, desvío, y sus hijos, un desastre, gracias a que, gracias al poder satánico del espiritismo, manifestado, introducido, y metido, en nuestras filas, por medio del sentimentalismo, creo que tengo tiempo aquí para una cita más, una cita más, tal vez dos, joya de los testimonios, tomo tres, joya de los testimonios, tomo, tres, dice en la página 381, tomen nota de estas citas hermanos, mire, si solo un hermano, si solo una persona me está escuchando, he logrado mi objetivo, alguien tiene que entender esto, porque el señor quiere salvarnos, sellarnos, y prepararnos para lo que está ocurriendo, note a su alrededor, el 99.9, de todo lo que se hace es, sentimentalismo, emociones, sentimiento, no palabra, no obediencia, no ser estrictos a lo que Dios dice, sentimentalismo, emociones, sentimiento, hermanos, dice, os exhorto a acudir a Cristo, y a beber en abundancia, en las aguas de salud, no apeléis, no despertéis, no uséis a vuestros propios sentimientos, no confundáis, el sentimentalismo, con la religión, wow, obreros evangélicos, obreros evangélicos, hermanos, tomen notas de esto, que esto no viene todos los días, queridos hermanos, un día entenderemos, lo especial, lo importante, que eran estos temas, y muchos otros, que aquí, y en muchas otras plataformas, plataformas, el Señor está tratando, de darle al pueblo de Dios, y también a usted, en el mundo, usted que por primera vez, escucha palabra de Dios, dependamos de lo que está escrito, por eso Isaías 8, 28, que 8, 20, que dice, no dice, al sentimiento, y a la emoción, sino a la ley, y al testimonio, si no digieren, conforme a esto, es porque no les ha amanecido, tenemos una Biblia, llena de la verdad, más preciosa, esto está en, obreros evangélicos, página 324, tenemos una Biblia, llena de la verdad, más preciosa, contiene el alfa, y el omega, no errarán, por sendas extrañas, sus mentes, no se desviarán, a los que dependen, de un escrito está, no se, sus mentes, no se desviarán, hacia una religión, de sentimentalismo, y excitación, delante de los ángeles, y de los hombres, estarán como quienes tienen, caracteres cristianos, fuertes, y consecuentes, queridos hermanos, ha sido un placer, un placer, el arma poderosa, que Satanás va a usar, dentro de nosotros, de la iglesia, del pueblo, del remanente, de los creyentes, de la verdad presente, va a ser, el arma, del sentimentalismo, las emociones, los sentimientos, va a querer manipularlas, para doblegarnos, y desviarnos, de Dios, de sus mandamientos, de su palabra, de su mensaje presente, de las verdades, para este tiempo, imploro a Dios, que me libre, y lo libre, con un, escrito está, nos sintamos bien, o nos sintamos mal, llueva, truene, relampague, lo digo a Juan, lo diga a Pedro, lo diga a quien, lo diga, si no es palabra de Dios, nada, nada, debiera, hacernos mover, de la estricta, obediencia, a lo que está escrito, habrán días, que querramos obedecer, y habrán días, que no vamos a querer obedecer, pero como está escrito, lo vamos, a obedecer, a practicar, a predicar, y a presentar, como palabra de Dios, nos despedimos, con una oración, querido Dios, gracias, gracias Padre, por habernos acompañado, hasta aquí, bendice a tu pueblo, libéranos de ese, demonio, de ese, sentimentalismo, de eso, de depender, de los sentimientos, y las emociones, y que podamos ser un pueblo, que depende de tu, santa palabra, escrito, está, en el nombre, de Cristo Jesús, amén. 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 Amén.